Gessalina Cenoteca, especialistas en vinos de los valles de Baja California. Además, aquí encontrarás cerveza y destilados artesanales, paquetes de vino o cerveza de la casa acompañado de exquisitos sándwich gourmet. Contamos con todas las medidas sanitarias y tenemos servicio a domicilio. Esperamos poder atenderte próximamente para consumo en local.